Hola chicos, aquí Danes con un nuevo video Este video es bien especial porque es un video conceptual Va más allá de razas y esas cosas Aunque obviamente lo vamos a dar desde mi perspectiva En una partida de Protoss vs Terran Pero es un video que se aplica a cualquier raza Y a cualquier cosa en realidad Este video se llama Toma de Decisiones En realidad quería ponerle un título más largo Debería haber sido algo así como Toma de macro y micro decisiones Hay decisiones que afectan mucho el flujo del juego Por ejemplo, al principio de la partida uno dice Si se va a expandir temprano O si vas a sacar Blink O si vas a ir Chargalodal con Immortal Como que uno ya viene con una idea de lo que va a hacer Si va a hacer un Alin, si va a hacer un Cheese Esas son macro decisiones Esas son cosas que uno decide o bien durante la partida O previo a una partida Si ya tienes un Villador del preparado o algo así Y que cambian mucho el flujo O sea, cambian drásticamente el flujo del juego Y por otro lado tenemos micro decisiones Que son decisiones como por ejemplo ¿Dónde pongo atención en este momento? Digamos que me dropean en tres partes ¿A cuál de ellos me centro en defender? O ¿Qué es lo que hago una vez que me dropean en tres lugares? ¿Cierto? Es como tienes una secuencia de acciones que debes realizar Que es enviar tu ejército a defender un lugar Utilizar FotoNovelCharge en otro lugar Y transposicionar en el tercer lugar ¿Cierto? En teoría Por ponerles un ejemplo práctico Entonces, ¿Cuál haces primero? El tema de decidir qué acción realizar primero Es una micro decisión Y es importante porque O sea, el APM está 99% del tiempo está relacionado a eso A saber qué hacer primero en una lista de prioridades Entonces, vayamos a la partida Y vamos un poco acerca de Macro y micro decisiones Por ejemplo, en esta partida Algunas macro decisiones No vamos a orientarnos solamente a A que Belorder elijo, ¿Cierto? Sino también a Cuando elijo atacar Y cuando me elijo expandir ¿Cierto? Esas son decisiones importantes Son Decisiones grandes Cuando me expando A ver, otra decisión grande es Mis upgrades Entonces, expansiones Upgrades Y no solamente me refiero a la forja Sino a las upgrades del Twilight Console También De la cibernética y esas cosas ¿Cuándo me expando? ¿Cuándo saco mis upgrades? Mis edificios y esas cosas ¿Y en qué orden? ¿Cierto? Una micro decisión es hacer scout Una micro decisión es con cuál probe Voy a hacer scout Entonces, algunos Hacen la gateway Y envían un probe a hacer scout Otros hacen la gateway Y luego con el mismo probe Hacen un gas Y después hacen scout Y otros Ni siquiera hacen scout O bien lo hacen más tarde Entonces Esto es una micro decisión Y que En realidad no tiene mucho impacto En la partida Pero es algo a considerar ¿Cierto? Que incluso detalles como eso Pueden ser No sé Representen un poco la preferencia Que tiene cada uno Ya O por dónde scauteo Fíjense como mi oponente Decide enviar al scout manualmente Por este lado del mapa Tal vez para ver si es que le viene un proxy O algo así Entonces ya vemos como las micro decisiones Pueden afectar incluso los comienzos de la partida Ahora Las micro decisiones No tienen un impacto tan grande Como las macro decisiones Pero si ayudan a optimizar un poco A enderezar entre comillas Las macro decisiones Que uno va tomando De cierta forma Entonces por ejemplo Aquí una micro decisión Ataco al probe Que está haciendo el barracks O Voy hacia la base De mi oponente A ver Cuanto gas ha minado Entonces Una micro decisión inteligente Eso obviamente Depende Depende Ahora ¿Qué base hago yo? En este caso En esta micro decisión Yo me guío Por cuánta vida tiene el barracks Si el barracks Todavía está en amarillo Entonces me dedicaría A jarasear al CV Porque falta mucho Para que se termine En cambio Como el mapa Es muy grande Cuando ya llego A la base mi oponente A pesar de ser un mapa De dos jugadores Y saber dónde está Llego cuando el barracks Está prácticamente terminado Entonces como que Voy a jarasear al CV Pero me doy cuenta Que no tiene ningún sentido Y entonces me dedico A ver el gas Pero más inteligente aún Habría sido No jarasear al CV En primer lugar Y haberme dado cuenta De que no tenía ningún sentido Porque el barracks Ya estaba casi terminado E ir directamente al gas ¿Cierto? Porque aquí lo que le doy A mi oponente Es la oportunidad De bloquearme Por ejemplo Y eso es una micro decisión Errónea Entre comillas Ahora Errónea Hasta cierto punto Porque si bien Puede ser que yo Al ver el gas Soy de inmediato Que me viví en una factory Porque le hago click Y veo que le queda 1800 y algo de gas También veo Que el CV No ha plantado una factory Entonces Lo que al principio Parecía ser un error Luego me dice Hey Hay una proxy factory ¿Por qué? Porque mi oponente Ya ha minado Casi 200 de gas Y el CV Que estaba a punto De crear la factory No la construyó ¿Y qué más? Nadie me ha escauteado ¿Cierto? Porque también puedo ver No solamente estoy acá Sino que también puedo ver En mi base Y veo que no ha habido Ninguna CV Escauteándome Entonces Nada que hacer Aquí también hay micro errores Pero eso son ya de mecánicas O sea Mandar probes Porque jodiste el rally point Eso es un error de micro Ya No es una decisión mal hecha Sino que es algo que hiciste Porque tus manos Apretaron las teclas erróneas Ya Eso no fue una decisión Eso es un error de micro Entonces tenemos el micro Que es el control de acciones pequeñas En el juego ¿Cierto? El micro es por ejemplo Construir varias gateways El micro es micromanejar tus unidades Eso es micro Tenemos el macro Que es encargarte de tu producción A gran escala Encargarte de que todo funcione En forma óptima De seguir tu bill order De expandirte y esas cosas Y tenemos otro aspecto del juego Que son las decisiones Que son micro decisiones Y macro decisiones Aquí podemos ver El próximo oponente Entonces yo ya sé que es proxy Pero fue por una Una micro decisión Que hice mal O sea yo No es que yo haya micromanejado Me da el prob Sino que Decidí Enviarlo Hacia afuera Después de haberme dado cuenta De que había un CV Yendo a construir un supply depot ¿Ven? No es lo mismo que control Porque o sea Si bien es como Los conceptos Se entrelazan bastante Por ejemplo Controles El buen control Por ejemplo De un marine Habla de Que controlas el marine Para que ataque Y para que se vaya para atrás Para que ataque Para que vayas atrás Activas Activas Steam pack Cuando es oportuno Y te esparces Tu marine de buena forma Eso es el micromanejo Que no es lo mismo Que una micro decisión La micro decisión sería ¿Cuándo haces El split de marines? ¿Cuándo activas Steam pack? ¿Cierto? Aquí otra micro decisión Es enviar la sombra De la beta Para revisar Confirmar El proxy De mi oponente Entonces Otra micro decisión Es dejar que la beta Se transfiera Y no cancelarlo Aunque a veces Es un error A muchos nos pasa A muchos nos debe pasar ¿Cierto? Que se nos olvida Que mandamos la sombra Y pum La beta aparece justo Al lado de una wheel mine Y muere rápidamente Entonces En cuanto a macro decisión Tenemos que el wheel order Es super safe O sea Por ejemplo La robótica Si es que no iba a ir robótica Desde el principio de la partida El hecho de ver Un gas tan temprano Me hace Ah ok Me viene algo con factory Necesito observers Porque la factory Involucra o wheel of mines O banshees 99% del tiempo Wheel of mines O banshees con cloak Entonces Necesitas el observer Para poder Ver la wheel of mine Y eliminarla Como también El observer También te permite Ver los drops Y esas cosas Otra micro decisión En el juego Es donde pones Tus pylons Entonces Estos pylons Se nota que son Pylons anti drop Son pylons como Para defender Específicamente De esto Otra micro decisión Es matar la wheel of mine Con los probes Ups Aunque Al parecer Creo que mató Algunos probes Igual Ah Habían 2 wheel of mines Entonces Mató 6 trabajadores Pero me llevé Las 2 wheel of mines Y la medivac Entonces Micro decisiones Micro decisiones Es Donde Tengo el rally point De la robótica Donde hago Mis pylons Y Esas decisiones Son importantes Y se basan En la información Que uno tiene ¿Cierto? O sea Si no Supiera nada Si no supiera Absolutamente nada Yo El rally point De mi primer observer Sería directamente Hacia la base Mi oponente Y por ejemplo En este caso El observer Habría estado En camino A la base Mi oponente Justo cuando Me llegan Las wheel of mines Y entonces No puedo matar La segunda wheel of mine Y tal vez Termino perdiendo Más unidades O algo por el estilo También Por ejemplo ¿Qué hago Con las unidades Que creé al principio De la partida En mi caso Creé Dos aeps Y un stalker ¿Por qué es el stalker? Porque Proxy factory Yo vi esto Entonces Desde mi visión El starport Puede implicar Un liberator Ahora bien Un liberator No va a pasar por aquí Porque hay dos pylons Hay tres pylons De hecho Entonces es imposible Que un liberator Pase por aquí Incluso hay un pylon En la esquina Pero es posible Que un liberator Llegue a mi natural Entonces La idea es tener Por lo menos Un stalker Cosa de que Si viniera un liberator A la natural Y se posiciona Por ejemplo aquí Yo puedo atacarlo Desde el lado Con el stalker Por eso es un stalker Al principio Y eso es una alteración De mi blorder Que deriva precisamente De La cosa a la que me estoy Enfrentando También tengo un observer Vigilando De donde va la factory Que también era como El observer Que se supone Que me serviría De detección Y estoy cometiendo Algunos errores En mis decisiones Porque por ejemplo Este observer Eso es Este observer Debería estar yendo A la base Y me ponete A decirme Que diablo Estás haciendo Y este observer Ya no es necesario Que esté aquí Porque o sea La verdad Es que lo que estoy usando Estoy tratando de ver Con este observer Es donde fue El liberator Y Unidades El liberator Está acá De hecho El liberator Se tomó La tremenda vuelta Para llegar a mi natural Así que yo pensé Que el liberator Estaba escondido por aquí Por eso dejé el observer Pero no lo vi Entonces sería bueno Habría sido bueno Reposicionarlo Otra decisión ¿Cuándo hago El Twilight Conceal Después de la robótica? Si no me hubiera venido Ningún tipo de agresión Ya habría decidido Hacer el Twilight Conceal De inmediato No sé si que veo La expansión Y la expansión Me hace hacer El Twilight Conceal Porque me dice Hey No está una base Está a dos bases Ok Entonces necesito O debo O puedo Ir a Sacar mi tecnología Aquí decido hacer presión Y aquí esta es una De las malas decisiones Que tomé en esta partida Es que Decido presionarlo A pesar de que Él está esperando Justamente Presión ¿Cierto? Aquí en la main base Pueden ver que hago un drop Un drop Que se llevan unos cuantos ECBs De hecho Equiparamos la La cantidad de trabajadores muertos Y yo tengo muchos Trabajadores de ventaja Y también estoy Jareseando por el frente Pero aquí empiezan Las micro Decisiones Erróneas Porque ¿Hasta qué punto Es sobre extenderse? Según yo Tengo cierta ventaja Pero no sé Cómo empiezo a perderla Llega el liberator Que se había dado Todas estas vueltas Y es como Por ejemplo Tengo tres pylons Y no lo vi venir Me gustaría devolverme un poco Para ver ¿Dónde está mi visión? Aquí está Está mi visión Mira mi cámara Está aquí controlando el prisma Y hay un punto rojo Aquí O sea El punto rojo Está en el minimapa Está ahí mostrándose Y yo debería estar Pendiente al respecto Porque sabía Que había hecho un liberator Vi el star por funcionando Y sin embargo Aún así Por estar controlando Las aetas Y aquí Los stalkers En este lado No fui capaz De ver esto Y eso habla De una De ¿Dónde destino Los recursos? En este caso Mi atención Que está Entre comillas Relativamente mal alocado Porque por ejemplo Aquí son dos maraudes Y dos marines Entonces Simplemente Dejo las aetas Con shift ataque Shift clic derecho 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 Para que maten Unos cuantos ccbs Y dejo el prisma Ahí porque Dos marines No van a matar un prisma Entonces Puedo presionar por ahí Y eso Ah Justo eso Me daría La ventana de oportunidad Para desviarme Atención a mis bases Por lo menos En el minimapa Y ahí haber visto Oh Viene un liberator Y por ejemplo Otro error Es tener la modal chip core Patrullando aquí Siendo que solamente Hay un pylon Que puede ser utilizado Con fodon overcharge Y Exponiéndome a esta base Siendo que esta base Era la que estaba Más defendida por pylons Entonces La modal chip core De ahí ha estado Patrullando acá Y eso son Son decisiones Erróneas Que tomé En la partida Entonces Genial Mate unos cuantos CVs Presioné el frente Mate otro CV Pero Perdí ¿Qué? ¿Cuántos? Tres Cuatro probes Me imagino Que sí Cuatro probes A cambio de eso Entonces Mi ventaja No está genial Como podría haber sido Y También estoy perdiendo Stalkers Porque mi atención Está entre Que tengo el drop Que tengo los Stalkers Y que tengo que matar Estos Liberators Entonces estoy aquí Concentrado Matando a ese Liberator Y mientras tanto Estoy regalando Stalkers Y los Stalkers Son unidades super caras Entonces Si recuerdan Mi tutorial Hace tiempo Ese de optimizar acciones Optimizando las acciones Eso va completamente De la mano De esto De tomar decisiones Porque es como ¿A dónde posiciono Mi ejército? ¿Y quién va a dónde? Por ejemplo Las Adeptas Van con el Prisma Los Stalkers Van al frente Y La Mothership Core Debería estar acá En la teoría De decir como funciona Sin embargo En la práctica Pueden ver que la Mothership Core Está fuera de posición Que La atención Le di demasiada atención A las Adeptas Más de la que merecían Tened en cuenta Que el Prisma Puede incluso Levantar unidades Desde Rango No era tan necesario Andarlas cuidando Constantemente Incluso Terminé perdiendo Los Stalkers Precisamente por lo mismo Ah Y hasta tengo Un mal Rally Point Por si fuera poco Pero bueno Aquí decido Incluso Otra decisión Comprometerme A un ataque Presioné a mi oponente Presioné a mi oponente Presioné a mi oponente Vi que tenía Un tercer Command Center Decido comprometerme A un ataque Tengo Cinco Gateways ¿Realmente es una buena idea? Tengo Blink El camino Pero no lo tengo Terminado Entonces Transposiciono Sentries Pero Acaban de ser Transposicionados Por lo que solo Tienen 50 Energía cada uno Es decir Unforfeel Cada uno Y Perdí varios Stalkers Los Stalkers Son carísimos Son carísimos Como unidades Por lo que hacen Sin blink Trato de hacer algo De micromanejo Pero Debí fijarme En el hecho De que el Starport Ya estaba terminado O sea Ya estaba de vuelta Entonces el Starport Implica Medivacs Y las Medivacs Generalmente Implican que Tu tiempo Tu timing Ya Ya acabó Entonces lo que estoy haciendo aquí No es presionar Sino en realidad Darle la oportunidad Tenía a mi oponente De rearmarse Porque si veo Los Tech Labs Que ya dejaron de funcionar Significa que ya hay Steam Quizá incluso Combat Shields Si hay Combat Shields Era cosa de fijarme Los escudos de los Marines Entonces Steam Pack Combat Shields Y Medivacs Son las upgrades Que esperan los Terran Para poder hacerle frente A los push De Gateway De los Pro 2 Entonces este push Sin upgrade De Twilight Conceal No sirve Y yo tenía la información Tenía la información Aquí De De lo que tenía De mi oponente Y aún así No No hice una lectura Apropiada del juego Y tomé una mala decisión Entonces ¿Cómo salvo esto? Ah ok Parece que no voy a poder romperlo Tomo una tercera base Después me termino regalando Si mal no me equivoco Me regalo Ven aquí Como me decido Comprometerme Aquí de nuevo No tenía ninguna necesidad De comprometerme Y lo hice ¿Por qué? No No tengo una gran O sea por último Usar el observer Para ver cuánto tiene El oponente Y medir si Medir si Mis fuerzas Le pueden ganar A las de él Pero ni siquiera Ocupé el observer Que estaba al lado De nuevo Una mala decisión Y ahí me doy cuenta Oh verdad que tengo Un observer aquí Champles El observer se da cuenta Hay que tomar La tercera base Y es como Oh my goodness Se viene el tremendo ejército Y no tengo con qué defenderlo Así que empiezo A producir unidades Y que es como Modo crisis En el modo crisis Un jugador Deja de lado Todo lo que es upgrades A cambio de Crear más tropas ¿Cierto? Porque ahí el modo crisis Es como tener que sobrevivir Si no sobrevives ¿De qué es el punto De tener upgrades? Entonces Incluso aquí Fíjense como Una buena decisión De mi oponente Es usar el liberator Como una unidad de asedio En vez de tratar De empujarme O de eliminar mi ejército Decide denegar mi economía Por un periodo de tiempo Lo cual le permite obtener No necesariamente una ventaja Pero sí recuperarse económicamente De todas formas Yo tengo la ventaja En trabajadores Y una vez que me doy cuenta Que estoy seguro Puedo sacar La sapriss De la forja Incluso una cuarta base Entonces ¿Por qué piensan ustedes Que uno toma una cuarta base? Es por necesidad Ya Esta main base Se está quedando sin minerales La dorada No ocupa demasiados Productes Entonces me van a sobrar Muchos en la base principal Y es como ¿A dónde los llevo? Necesito mantener mi economía Funcionando Y una cuarta base Es lo ideal No solamente porque Mi base principal Se está quedando sin recursos Sino también porque El terran ya tiene su tercera Y la idea es que tú Le saques una base de ventaja A los terrans Si estás haciendo un estilo Puramente de gateways Incluso aquí agregando storm Esto es simplemente Base de mi visión Y entonces Fíjense cómo A pesar de estar Entre comillas Atrás Gasto supply En hacer drops Gasto energía En alucinaciones Gasto supply En obtener visión Todo eso porque me van a permitir Alocar bien Mi ejército En la posición que necesitan Y este mapa es muy bueno para eso Se escriben en el video Del análisis de mapas Porque hay muchos corredores Y muchas rampas Rampas Puentes Corredores Que Después se vuelve un tema de ¿Dónde estoy yo En relación a mi oponente? ¿Y qué tropas tengo? ¿Y cómo puedo controlar El territorio a mi favor? ¿Cuál forma de controlar El territorio tenemos los protos? Los entries son la forma más Obvia ¿No? Literalmente controlar El territorio por medio De four fields También hay formas De soñar Entre comillas A tu oponente Por ejemplo Si tú le muestras Colossus Y tu oponente No tiene Vikings Generalmente Tu oponente No va a querer Tomar un engagement Contra tu ejército Y aquí fíjense La rampa A nuestro favor Nuestro oponente Tiene un ejército Bastante decente De hecho Tiene mejores upgrades Que nosotros Pero nosotros Tenemos la rampa Este es un liberator Posicionado Anti-stalkers Aquí Y Seguimos controlando Visión Cierto Presionamos aquí La dorada Eliminamos más trabajadores Ahora tenemos la ventaja En trabajadores eliminados Tenemos todavía Un blind stalker Aquí obtienen información Tenemos el observer Que debería estar Un poco más adelante Miren como vemos Un drop venir Y podemos defenderlo De forma apropiada Defendiendo ambas bases Perdiendo unos cuantos trabajadores Pero en general Defendiendo Que es lo importante Y incluso Obteniendo ventaja En supply Y no te sé Que mientras todo esto Está pasando Tengo que tomar decisiones Constantemente No solamente sobre Donde poner unidades Para obtener visión Donde poner mis observers Sino también sobre Donde pongo mi ejército Y Que hago O sea Donde pongo mi atención En este caso Tengo que defender De un liberator Tengo que mantener Mis forjas produciendo Tengo que mantener El templar arque Bajo cronobus Tengo que reposicionar Algunas unidades Que transposicione Para defender drops Tengo que poner Mi mode chip Por de nuevo En el centro De estas cuatro bases Para que patrulle Y tener Photonover charge A disposición Y tengo que ir viendo Si es que necesito Más gates Esas cosas Entonces son muchas Las decisiones Que uno tiene que ir tomando Y por eso La lista de prioridades De la que hablamos Hace muchos tutoriales En el tutorial De optimizando las acciones Es crítica Para Que No sea tanto De pensar Sino de actuar Que es lo que tengo que hacer Y como tengo que hacerlo Mi estilo de juego En este momento Es de gateways Necesito upgrades Y expansiones Que más necesito Necesito tener información De lo que está haciendo Mi oponente Para ver Si que tiene Demasiados liberators Si que está transicionando Ghost Y por ende Si me conviene O no Hacer una transición Por ejemplo A doble robótica Con colosos O disruptors O doble stargate Y sacar tempest Si es que ya es tiempo De sacar tempest Tengo que ir sondeando eso Como también ver Cuántas bases Tiene mi oponente Tiene algún lugar Desprotegido Donde pueda droper Adeptas Tengo que hacer eso Constantemente Incluso perdimos También cuando un jugador Cuando un protot Pierde un prisma Lo ideal es de inmediato Hacer otro Por lo menos A estas alturas Del juego Cuando ya tienes Un ejército decente Siempre tener un prisma Ya sea por utilizarlo Con tu ejército Para reforzar O para crear Distracciones En otro lado del mapa Miren aquí Como nuestro ejército Es móvil Nuestro ejército Es móvil Pero no es tan fuerte Y de hecho Nuestro oponente Tiene ghost Inclusive Entonces Que es lo que podemos hacer Podemos tratar De forzar engagements Donde Nuestro oponente Se ve obligado A tener Desventaja En el terreno Entonces Creo que es Ahí faster Si se fijan Nos movemos Nos movemos Nos movemos Mucho Nos movemos Por varios lugares Para presionar Por ejemplo Aquí No solamente Me estoy moviendo Por el lado derecho Del mapa Porque sé que Tiene una base Aquí Sé que tiene una base Aquí Sino también Estoy moviendo Dos adeptas A su dorada Dos adeptas A su natural Y vienen refuerzos Tengo el prisma Aquí para reforzar Y tengo una tormenta Me tiró Y empie A los otros templars Pero me quedó Una tormenta Y eso es suficiente Fíjense Como esa tormenta Está muy bien lanzada Y esa oportunidad Está creada Precisamente Porque mi oponente No solamente Tiene que estar acá Sino que tiene que estar Defendiendo las adeptas Aquí No sé si como los marines Se están devolviendo No, no se están devolviendo LOL Tiene que defender Aquí y acá Y si no lo hace Entonces termina perdiendo Un montón de trabajadores La velocidad Ya está bien La velocidad Se come una tormenta Bastante brutal Y de todas formas Tiene mejores upgrades Por lo que me tengo que retirar Además que posiciono Los liberators Entonces No es un engagement Que yo entre comillas Gane Pero Nos intercambiamos El ejército Le hice gastar Mucha energía A las medivacs O le voy a hacer gastar Y además tengo Adeptas aquí Matando trabajadores Y si él Se intenta sobre extender Y trata de luchar Fuera de la zona De liberación Entonces Pierde unidades Y pierde más Y más unidades Gano ventaja En supply Mis upgrades Ya se están Ya se están terminando Miren aquí Estas adeptas Se eliminaron Toda esta línea de minerales Todo eso porque Mantengo la atención De mi oponente aquí Incluso tengo esta adepta Que la idea era Mandarla acá atrás Dejarla en hold position Y Bueno 47 sigue Contra 63 probes Bastante Mejor parados Económicamente Aunque obviamente Queremos una quinta Que no tenemos Una quinta aquí Probablemente Y seguimos jugando Con nuestra movilidad Seguimos jugando Con nuestra movilidad Y note si Que el prisma También nos da Potencial de micromanejo Entonces si decides Tener El prisma Con tu ejército No solamente Para transposicionar Sino también Para hey Si te están focuseando Un inmortal Lo levantas Si te focusean No sé Un arco Lo levantas Si lo tiras para atrás Y note de nuevo aquí Unidades por todos lados Adeptas Cosas Obtener visión Obtener información Entonces las decisiones No solamente se tratan De mover el ejército Sino también De ir moviéndote En el mapa De hey Tengo mi prisma ¿Dónde pongo la prisma? Tengo high templars ¿Cuántos high templars tengo? ¿Puedo defender Mis expansiones? ¿Tengo buena visión? ¿Puedo tomar Mi quinta base? Entonces Uno no es perfecto Por ejemplo Aquí mi quinta base Está bastante atrasada Respecto a lo normal Porque es difícil Medir las partidas Una vez que empezaron Tan extrañas ¿Cierto? Es como Estamos con Crucifacto y Starport Defendí eso bastante bien Pero después Me suicidé Un timing push Contra su Su steampack Pero Él también Perdió varios ccvs Y después Él me vino a atacar Y él está Adelante en upgrades Pero yo he tomado Buenas peleas Entonces Es complicado Medir Exactamente Donde estamos Entonces Aquí Movimientos como estos Son bastante buenos Porque aprovechar La ventaja Que tiene tu ejército En este caso Mi ventaja Es movilidad Esos stalkers Son bastante Móviles Y los immortals Son bastante duros Contra los marauders Y no sé Aquí Cómo podemos Incluso Seguir utilizando El prisma A nuestro favor En este caso El prisma Lo que hace Son storm drops Entonces Estamos utilizando Las herramientas Que tenemos Aquí los stalkers Focusearon Todos los liberators Todos los liberators Ahora bien Murieron varios Casi todos los stalkers Así que Qué tan costeficiente Sea eso No estoy seguro De hecho Perdemos el engagement Pero seguimos Utilizando Las herramientas Que tenemos A nuestra disposición Los high templars Tiraron storm Se convierten En archons El prisma Todavía está A nuestra disposición Lo utilizamos Para Transposicionar unidades Y no desde aquí Que utilicé El f2 Aquí utilicé El f2 Porque tenía miedo De estos drops Y por ejemplo Aquí Focusear Las maybacks Con los pylons Es una micro decisión Que en este caso Es la acertada Idealmente Focusear las maybacks Si es que puedes Porque o sea Las unidades Las puede limpiar Con una transposición Pero cuando son Pocas maybacks Por ejemplo Si es un drop De 1 o 2 Incluso 3 maybacks Conviene más Matar las maybacks Para que no puedan arrancar Y después transposicionas No sé 8 adeptas Y matas el resto Es más eficiente Casi siempre Casi siempre Aunque depende Del escenario Obviamente Obviamente Ahí usé El f2 Entre comillas Para mover mis unidades Y eso fue una mala decisión Porque perdí toda mi visión Después tengo que ir Reposicionando las adeptas Ir viendo donde tengo El resto de mis unidades Tengo mis observers También aquí Tengo dos observers Donde solo debería haber uno La idea es tener Un observer con tu ejército Y nunca más que eso Nunca más Eventualmente O sea Aquí podemos ver Un tech switch Un tech switch Como veo que está Concentrándose mucho En liberators Y en ghost Si saco colosos Puedo Zonearlo O sea Aprovechar la La forma en la que tiene La que funciona el mapa Para zonearlo Y por ejemplo Si él pone los liberators Aquí Me muevo por el lado Y le atago Su ejército Bio Y sin el ejército Bio No puede defender Los liberators Entonces solo necesito 8 a 10 stalkers Para lidiar con ellos Siempre y cuando Los liberators No tengan Un gran número Si alcanzan un número Crítico Entonces pueden defender Ambas rampas Y me complico Por decirles algo Todavía aquí Ocupando El high templar O sea En combinación Con lo del prisma Para hacer stone drops Y tratar de ganar Algo de daño gratis Enviando un celote Inclusive Que este celote Está yendo A esta base Creo Debería estar yendo A esa base Entonces Mientras suceden Los engagement No solamente Tenemos observers Tratando de mirar Lo que está pasando Algunos controlando El otro lado De No decir Que Si te vienen a atacar Por aquí Y sabes Que te vienen a atacar Por aquí Entonces también Busca los otros lados Por donde te podrían Flanquear Por eso Este server es importante Llega un celote Justo a tiempo Para denegar la expansión Eso fue suerte Más que nada Buen celote Buen celote Entonces es importante Controlar las expansiones De tu ponente Para eso La simple decisión De enviar una unidad La unidad más barata Que tenemos los protos Que no sea un probe Es un celote Así que Por qué no Tener pylons También sería Sería buena idea Pylons al rojo del mapa Pero ya estoy 200 O sea No necesito más pylons Así que Como tampoco sabía Cuánta ventaja O desventaja Tenía A veces es difícil Juzgar Si es que vale o no La pena hacer un pylon Pero durante el mid game Mientras no tengas Mientras te falten pylons Por qué no hacer algunos Aquí 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 No es mala idea No sé cómo Ok Miren Toma una posición Los liberators Hacen que yo no pueda Lanzarme por el frente Entonces ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis opciones? Bueno En primer lugar Tengo que tratar De hacer que El ejército Bayo No luche Contra mis Probes No me mate Probes ¿Cierto? Aquí estoy Perdiendo En lo que se refiere A posicionamiento Entonces ¿Qué hago? Ataco Ataco Con el frente Lo intimido Lo intimido Por el frente Y dropeo Los templars Y ahí le tiro Storm a los liberators No sé si le chuntee A alguno que otro Y una vez que lanzo Las storms Puedo entre comillas Limpiar un poco Y no sé si Que los templars Se le van a transformar En archons Entonces los archons Pueden limpiar Los liberators Ya no fue el mejor Engagement de la vida Pero hice lo que pude Con lo que tenía Y me llevo Los liberators Entonces Tenía una ventaja En su play Considerable De mi oponente Pero lo logré defender Y todo eso Es porque estoy Comprando tiempo Para sacar mi transición Que es el doble coloso La doble producción De colosos Ay de hecho Me... Ah bien Me di cuenta De que me había quedado Uno ahí Sin rally point Y tengo esta quinta base También funcionando ahora Tenía el celote Negando esta Ese celote Cae dando subida Por ayur Fue un buen celote Y ahora tengo Un ejército Bastante bien armado Porque tengo el prisma Con tres templars Tengo dos archons Uno inmortal Y dos colosos Ahí está el segundo coloso Y así que mi ejército Empieza a cobrar fuerza También tengo ventaja Entre trabajadores Aunque no dice que A medida que avanza la partida Aterran con las mules Igual O sea Eventualmente casi se vuelven Autoeficientes Autosuficientes Perdón Solamente con las mules Excepto para lo que se refiere A gas Y por lo tanto Una ventaja Entre trabajadores Contra terra No es tan confiable Incluso aquí todavía Molestándome con liberators Pero hey Este liberator Me dice que todavía No hay rango De advanced balistics Entonces es buena información Para mí A pesar de perder Unos cuantos probes Significa que todavía No hay advanced balistics Y por lo tanto Los liberators No tienen upgrade de rango Así que puedo seguir luchando Si la necesidad de Transicionar a tempest Sigo jugando con mi Noté si que tenía una unidad Así que Una unidad que murió Por lo tanto Sé exactamente A donde está mi oponente Incluso ya tengo Un dark shrine Por lo que Puedo forzar scans Utilizando dark templars Y también vengo Por el lado contrario Ven como Si él va hacia un lado Tengo que tratar de pillarlo Con los liberators Mirando El lado equivocado Aquí me lanzo En el engagement Tiro los drops Con tener cuidado De no suicidarlos Y los colosos Hacen un buen trabajo Ahora que al fin Tengo 3-3 Entonces estamos En igualdad de upgrades Puedo lanzar Los high templars Aunque justo Algunos no tienen Mucha energía Entonces no No los puedo utilizar Porque simplemente No tienen energía suficiente Pero la cosa es que El engagement Sale eficiente Para mi Y todo eso Gracias al juego De posicionamiento De haber venido Por la espalda De los liberators Haberlo obligado A reposicionarse Y ahí A aplastar su ejército De forma convincente Entonces Una victoria De esa magnitud A mérito Tomar una nueva expansión Porque ahí Ahora Él va a estar obligado A bien Tomar una Postura defensiva O hacer drops Y hacer drops Es bastante arriesgado Así que Sea el cual sea La mejor forma De defenderte A veces es un buen ataque Entonces voy a presionar Voy a presionar Siempre rellenando De nuevo el prisma Con High templars Y idealmente También tener La upgrade De velocidad Del prisma Que no tengo Que no tengo Porque estoy Me estaba investigando Extended Thermalands Y después no sabía No tenía muchos recursos Tampoco como para Gastar en algo Como eso Pero notese aquí Un templar Yendo a matar Una torreta Tristemente hay un marauder En posición Templar Focusea Esa torreta No No va a alcanzar Pero bueno La cosa es que el templar Hace que él gaste atención Y mientras él gasta atención En eso Caboom Aquí le aparecimos En su cara Llegamos con el prisma Le focusean el prisma Ok Perfecto Dropeo las storms Y los colosos Se mantienen con vida Son 5 colosos Así que Los vikings Se demoran Un montón En matar Al coloso Y Obtenemos la victoria Entonces Esto debería al hecho De que nuestro oponente También está Sin minerales O sea Esta base está funcionando Esta base no Esta base no Esta base no Esta base es nueva Y está siendo asediada Y tenemos esta otra base Que también está muriendo Entonces Mi oponente necesita expansiones Expansiones involucra Sobre extenderse Aprovecho esa oportunidad Después de haberle destruido Su ejército principal Para atacar Todavía no ha logrado Transicionar a Vikings Mientras que yo Ya tengo 5 colosos Y eso me permite Obtener la victoria Entonces Se trata de Defender inteligentemente Atacar inteligentemente No se trata de No atacar O no defender Ya No traten de ser De esos jugadores Unidimensionales Que solo hacen Una de las dos cosas O son tortugas Toda la partida O atacan toda la partida Cabeceando lo que sea Que les pongan En el camino Traten de ser Inteligentes al respecto Y Creo que como concluye La replay aquí Sería un buen momento Para concluir también el video Hay un montón de cosas Que podríamos hablar Y obviamente Los escenarios Las decisiones Que no toma También Varian mucho En base a un estilo De juego O sea Tenemos decisiones En base a mi estilo De juego Pero hay personas Con estilos de juego Diferentes Estoy seguro Que si viéramos esto Desde la perspectiva De otro jugador Las decisiones A las que tendrían Que afrontarse Serían muy diferentes O sea Por ejemplo Si tenemos un Terran Que dropea constantemente Las decisiones Serían diferentes Si tenemos A un Ser Que juega Rose Travajer Sería muy diferente A las decisiones Que toma un Ser Que está jugando A ir a Broodlores En 4 bases Y también Sería muy diferente A las decisiones No sé De un Protoss Que juega Ser Glodal con Immortal Con High Templar Versus Terran Por ejemplo Y así sucesivamente Las decisiones En las que uno se enfrenta Varían mucho En relación A tu estilo De juego Al estilo De juego De tu oponente A los Belorders Que cada uno ha ocupado Y al mapa Etcétera Etcétera Muchos factores Por lo tanto No crean Que solamente Porque vimos aquí Que en este escenario Conviene más esto Que esto otro Ya Hay un millón De escenarios diferentes En los que las decisiones No necesariamente Van a tener que ser Las mismas Las decisiones acertadas Y también es fácil Equivocarse Y a veces Uno tiene que aprender A aceptar Mejor dicho Que es humano Y que se va a equivocar De repente Y como uno puede tomar Decisiones después De un error Para tratar de un poco De enmendar esa situación O arreglarla Entonces Espero que este video Les haya sido útil Recuerden que Ahora estamos en Partnership Con Tesoro de Tinkertown Les voy a dejar El link en la descripción Por si quieren comprar Productos de Blizzard De acá en Chile Incluso pueden hacer pedidos De cosas de Blizzard O cosas de Blizzard Que vendan en Jinx Que es una tienda De ropa Y denle Me gusta a Tinkertown En Facebook Tesoro de Tinkertown Denle me gusta A mi página En Facebook Darkness SS2 Síganme en Twitch Hago stream Casi siempre Así que si tienen Dudas o consultas En el chat de Twitch Cuando estoy haciendo stream Es un buen momento Para platicar O bien en Battle.net Y nos vemos en la próxima Suscríbanse Adiós Tinkertown Tinkertown